a ti tapaban te voy a hacer co-host pico porque mi internet está hoy un poco en caso de que el internet continuas con la clase vale vale puedes comenzar ahora bienvenido muchas gracias pues bienvenidos a la clase de hoy de shima bhagavatam vamos a estar leyendo del capítulo primero del canto primero las preguntas de los sabios el verso número 10 por favor repetir conmigo om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya devinsarasvatim dhyasam tatu ayayan udhirayat Pues vamos a leer el verso número 10. En el sánscrito. Prabuses, si podéis, simplemente si podéis poner las cámaras, os lo agradecería mucho porque así podemos tener una relación más personal entre nosotros. Así nos vemos las caras, como decimos aquí en España. Prayena, casi siempre. Alpa, escasa. Ayusaha, duración de la vida. Sabia, miembro de una sociedad culta. Calou, en esta era de Cali, riña, asmin, aquí, yuge, era. Yanaha, la gente. Mandaha, perezosa. Sumandamata ya, desencaminada. Mandavagya, desafortunada. Y, sobre todo, upadrutaha, perturbada. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. Oh, sabio, en esta era de Cali, la era de hierro, los hombres no tienen sino una vida corta. Son pendencieros, perezosos, mal dirigidos, desafortunados, y sobre todo, siempre están perturbados. Significado. Los devotos del Señor siempre están preocupados por el mejoramiento espiritual de la gente en general. Cuando los sabios de Nami y Sarania analizaron la condición de la gente de esta era de Cali, previeron que los hombres vivirían poco. En Cali yuga, la duración de la vida se aporta, no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por los hábitos irregulares. Cualquier hombre puede conservar su salud si observa hábitos regulares y se alimenta con comidas sencillas. El comer en exceso, el abusar de la complacencia de los sentidos, el depender excesivamente de la misericordia de otro, y las normas artificiales de vida menoscaban la vitalidad misma de la energía humana. Por consiguiente, la duración de la vida se aporta. La gente de esta era es además muy perezosa, no solo materialmente, sino también en lo referente a la autorrealización. La vida humana tiene especialmente por objeto la autorrealización, es decir, el hombre debe llegar a saber qué es él, qué es el mundo y qué es la verdad suprema. La vida humana es un medio por el cual la entidad viviente puede terminar con todos los sufrimientos que ocasiona la ardua lucha por la vida en la existencia material. Y es también un medio por el cual la entidad viviente puede regresar a Dios, a su hogar eterno. Pero, debido a un mal sistema de educación, los hombres no tienen ningún deseo de lograr la autorrealización, incluso si llegan a saber de ella. Desafortunadamente, se vuelven víctimas de maestros mal orientados. En esta era, los hombres son víctimas, no solo de diferentes creencias políticas y partidos políticos, sino también de muchos tipos diferentes de diversiones para complacer los sentidos, tal vez como los cines, los deportes, los juegos de azar, los clubes, las bibliotecas mundanas, las malas compañías, el fumar, el beber, engaños, hurtos, riñas y demás cosas por el estilo. Sus mentes están siempre perturbadas y llenas de ansiedades debido a sus muchas y diferentes ocupaciones. En esta era, muchos hombres inescrupulosos fabrican sus propias creencias religiosas que no están basadas en ninguna escritura revelada. Y con mucha frecuencia, la gente que está adicta a la complacencia de los sentidos es atraída por estas instituciones. A causa de esto, en el nombre de la religión se están realizando tantos actos pecaminosos que la generalidad de la gente no tiene ni paz mental ni salud física. Las comunidades estudiantiles de Brahmachari se han dejado de mantener y los padres de familia ya no observan las reglas y regulaciones del Grijasta Ashram. Como consecuencia de ello, los supuestos panapratas y sannyasis que salen de esta clase de Grijasta Ashram fácilmente son desviados del sendero rígido. En el Kali Yuga, toda la atmósfera está sobrecargada de falta de fe. Los hombres han dejado de estar interesados en los valores espirituales. La complacencia material de los sentidos es ahora la pauta de la civilización. Para poder mantener esa clase de civilizaciones materiales, el hombre ha formado complejas naciones y comunidades y entre esos diferentes grupos existe una tensión constante de guerras frías y calientes. Por lo tanto, se ha vuelto muy difícil elevar el nivel espiritual debido a los desvirtuados valores actuales de la sociedad humana. Los sabios de Naimizarania están ansiosos de desenredar a todas las almas caídas y aquí están tratando de que Srila Sutta Goswami les dé el remedio para ello. ¡Gracias! 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 Vamos a ver la traducción de nuevo. Bueno. Bueno, antes que nada, daros las gracias por invitarme a estar aquí con vosotros este ratito y purificarme de esta forma, purificando el Srimad Bhagavatam y hablando de la filosofía trascendental de la conciencia de Krishna, que siempre es un acto maravilloso de purificación, el estar asociado con el Srimad Bhagavatam y con sus devotos. De hecho, esta es la única esperanza que tenemos en esta era de Kali Yuga. Aquí los sabios nos lo están poniendo muy claro. En esta era de hierro, los hombres tenemos una vida corta, pendencieros, perezosos, mal dirigidos, desafortunados y siempre perturbados. Vivimos en una perturbación constante. Es muy raro poder gozar de un momento de paz. Hoy en día, con todos estos sistemas que tenemos de comunicación, tenemos tantos. Siempre tenemos aquí un mensajito por aquí, un mensajito por allí. Y entonces hay muchas oportunidades, hay muchas cosas que nos distraen. Sin embargo, gracias al Srimad Bhagavatam, gracias a este proceso trascendental y gracias a la misericordia de los grandes sabios, como Shila Prabhupada y sus discípulos, nosotros aún podemos tener una oportunidad. Prácticamente hablando, autorealizarse en esta era de Kali Yuga es imposible. Completamente imposible. No tenemos ni la más mínima cualificación. De hecho, ya se explica aquí en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Esta era de Kali Yuga es un océano de descualificaciones, un océano de problemas en el que estamos nadando. Y poder conectar con la conciencia de Krishna o conseguir la autorealización, conseguir el refugio de un maestro espiritual genuino, se explica que es como el acto que hace una tortuga al sacar su cabeza para respirar y justo la saca por el orificio que hay en una madera que está flotando en el océano. Prácticamente imposible. Esa madera está ahí flotando, la tortuga va a salir a respirar, pero justo sale por ese boquete que tiene la tabla que está flotando. Entonces, ciertamente, si tenemos una oportunidad para la autorealización en esta era de Kali Yuga, es algo maravilloso, algo sorprendente. Y esta maravilla, esta gran fortuna que nosotros tenemos ahora, ha sido creada por su divina gracia, Shila Prabhupada, que él, compartiendo este sentimiento que tienen aquí los sabios, sentía una gran compasión por las entidades, por nosotros, las almas condicionadas de Kali Yuga. El otro día estaba leyendo el poema este famoso que Shila Prabhupada escribió llegando a Boston, a Marquine Bhagavad Dharma, y ahí él está expresando de una forma tan humilde ese deseo, esa misión que tenía de ayudar a las almas condicionadas. Y le ora a Krishna, por favor, que mis palabras puedan ser, puedan hacer, conseguir un efecto en el corazón de las personas de Kali Yuga. Y ciertamente este deseo intenso de Shila Prabhupada fue el que creó esta gran revolución en nuestros corazones. Y gracias a ellos, aquí estamos, almas caídas de Kali Yuga, con mentes terribles de Kali Yuga. Y aún así, estamos practicando el proceso más elevado de autorealización, que es el Bhagavad Dharma. Este Bhagavad Dharma, el canto en congregación de los santos, en nombre de Krishna, la adoración de la Deidad y el estudio del Shri Mat Bhagavata. Bhagavad Dharma, servir al devoto Bhagavata, y escuchar las glorias trascendentales del Shri Mat Bhagavata. La mala fortuna que tenemos en esta era, es tal, que incluso si alguien, alguien, tiene la intención de mejorar su vida, bueno, ya estoy harto, estoy frustrado, no quiero seguir así, alguien que desarrolla ese deseo inmediatamente es atrapado por tantos engañadores que tenemos en esta sociedad moderna. Eso es terrible. Nosotros que estamos activamente predicando la conciencia de Krishna, aquí en estas islas, en las Islas Canarias, nos encontramos con muchísimos casos. No solamente aquí, yo estoy seguro que todos vosotros, cuando salís a predicar, hay tantas filosofías. Están las filosofías de estas modernas, estos chavales, estos hippies, o personas alternativas que tratan de buscar una vida diferente, una vida alternativa a la vida de esta sociedad. Inmediatamente son atrapados por todas estas filosofías. Déjate llevar, deja que todo fluya, sé tú mismo. Pero como decía el otro día Yadunanda Naswani, si eres muy tonto, no seas mucho tú mismo, seas un poquito menos tonto. Así buscan esa filosofía barata, no déjate llevar, por aquí tienes que cambiar, no tienes que cambiar nada, sé tú mismo. Sí, sí, pero si eres muy estúpido, no seas demasiado estúpido. Trata de controlar eso, para que los demás no se rían de ti. Y así tenemos todas estas filosofías, ¿no? Que para qué tantas restricciones, para qué tantas cosas. Y después tenemos a todos esos gurús, todos esos kangurús, que nos enseñan unos procesos de realización terribles, terribles. El otro día yo estaba cocinando la fiesta del domingo y recibí una llamada anónima de un señor que hablaba inglés, que me decía, mira, voy a pasar una temporada en Tenerife y mi maestro me ha prescrito que yo tengo que ser el perro de un brámana. Y vamos a ver, el perro de un brámana, explícame, ¿qué quiere decir eso? Y decir que mi maestro me ha dicho que en mi vida pasada yo era un perro y ahora en esta vida yo tengo que actuar como perro para superarme, para mejorarme. ¿Y qué implica eso? Dice, bueno, eso implica que una hora al día tú vas a venir aquí a mi villa y entonces yo voy a ser tu perro. Pero en una hora tú me vas a dejar que te chupe los pies, yo voy a ladrar, tú vas a coger la correa porque yo tengo mi correa y mi collar, tú vas a coger la correa y yo voy a ser tu perro. A veces me puedes acariciar, mi maestro también me pega, me pega seis o siete veces y yo durante esa hora yo ladro, yo soy un perro. Además ladro muy bien porque llevo ya mucho tiempo practicando y sé ladrar igualito que un perro. Y yo por mi mente pensaba, digo, bueno, aquí o me están queriendo engañar o a este hombre lo han engañado pero bien engañado, aquí hay algo. Y le dije a este señor, le digo, mire, vamos a hacer una cosa, yo no soy independiente, yo tengo también un guru, un maestro. Entonces yo le voy a preguntar a mi maestro, si mi maestro dice que está bien, que yo puedo tener un perro, que te puedo tener a ti como perro, pues venga, yo te tengo a ti como perro. Pero si mi maestro me dice que yo no puedo tener un perro, que me chupe los pies y todas esas cosas, pues yo no voy a poder. Bueno, después unos días después me llamó y yo le, en realidad, durante esos días yo pensaba, este pobre hombre, si esto es en serio, ¿de qué manera lo están engañando? Pues nada, a los dos o tres días me llamó y me preguntó, bueno, ¿qué te ha dicho su maestro, qué ha dicho tu guru? Vamos a poder hacer esto. Y entonces me di cuenta de que iba en serio, la cosa iba en serio. El hombre quería ser mi perro. Dice, pero tú eres brámana, ¿no? Yo digo, sí, sí, yo soy brámana. ¿Y de dónde eres? Yo soy español, pero soy brámana. Ah, vale, eres español, pero eres brámana. Sí, sí, pues venga, yo, podríamos hacerlo. Digo, bueno, pero espérate, antes de hacerlo, yo quisiera hablar contigo. Quisiera que nos reuniéramos y tuviéramos una charla. Yo quería, digo, a ver si me siento con él y le explico que lo están engañando. Eso no hace falta, que para mejorarse no hay que ser perro, todo lo contrario. Hay que dejar de ser perro. Pero el hombre no se quería, no, 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 yo tengo que arreglar todo esto bien y antes de llegar ahí yo lo tengo que tener todo bien arreglado. Lo que quieras decir me lo tienes que decir ahora. No podemos tener charla después. Yo cuando llegué a Tenerife ya quiero tener todo bien arreglado. Y entonces le expliqué, le digo, mira, en realidad yo lo que te quiero decir que tú no necesitas ser un perro para mejorarte. En realidad te están engañando. En realidad el proceso que tú estás haciendo no es un proceso genuino. Eso no se describe en ninguna escritura, no se describe en ningún sitio, en ningún lugar. Que tú tengas que actuar como un perro para mejorarte, todo lo contrario. En la escritura se dice que uno tiene que dejar de ser un perro. Uno tiene, nuestro maestro lo dice, dejar de comportaros como perros y gatos, volveros, seres humanos. Pues bien, yo le traté de explicar, pero él nada, él estaba fijo. Él tenía, no, 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 yo que ya mi maestro me ha instruido, yo llevo esto un proceso, y yo cuando lo hago me siento muy bien. Yo cuando hago esto me siento bien, me siento aliviado y me siento que, además yo te voy a dar un donativo, cada tiempo que venga yo te voy a dar un dakshin, cada día que venga te di un dakshin. No, 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 no vamos a hacerlo. Y bueno, pues entonces dime de alguien y le di los datos de otros brahmanas que hay aquí hindú. Digo, bueno, lo mismo este brahmana le acepta esta petición, pero te das cuenta de cuán desafortunadas son estas personas. Seguramente este señor es un señor que está bien, acomodado económicamente, pero amargado de la vida material, porque esta vida material es una amargura, y se encuentra con tremendo gurú, que en vez de darle instrucciones para cómo entender la verdadera solución de su problema, lo enreda en este tipo de historias. Es difícil. En realidad requiere de bastante sinceridad el acto de decir, bueno, me voy a entregar a un alma autorrealizada. Hay que tener mucha fe. Y si después de hacer todo este acto de fe y de entrega, resulta que alguien que te has entregado es un engañador, pues pobrecito, pobrecito de ti. Por eso, es muy importante, y Krishna lo dice en la Bhagavad Gita, entender quién es un maestro espiritual, un maestro espiritual genuino. es aquel que te hace entender cuál es tu verdadera identidad como alma espiritual y te ayuda a salir del enredo de este mundo material. Todas estas filosofías simplemente están haciendo que las personas sigan enredadas en este mundo. Praupa lo decía muy fácilmente, muy claramente, decía, este lugar es una prisión, es una cárcel. ¿De qué sirve volverse preso de primera, preso de segunda, preso de tercera? Lo importante es salir de la cárcel. Pero después tenemos todas estas filosofías que dicen que no, que nosotros somos los que elegimos venir aquí a este mundo porque tenemos algo que aprender, tenemos que desarrollarnos, tenemos que ser perros para poder elevarnos. No, señores, eso no es así. Nosotros no decidimos nada. En la Bhagavad Gita se dice claramente, karma na, daiva ne trena, yantar deja un papati ayer. Nosotros somos forzados a nacer en este mundo. No es que nosotros estamos por ahí en el limbo y decimos, ah, mira, me voy a ir al planeta Tierra a aprender unas cositas. me voy a a tal sitio ahora, voy a nacer con este cuerpo para aprender algo. ¿Qué va? No es así. Según nuestras actividades kármicas, según lo que hemos hecho en nuestra vida, nos van a obligar a tomar un cuerpo material. ya sea un cuerpo de planta, de pez, acuático, un cuerpo animal, un cuerpo humano o de semidios. Entonces, nosotros, lo único que podemos decidir y casi ni eso es qué hacemos. vamos a enredarnos en el mundo material o vamos a cultivar nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia de Krishna. ¿Nos vamos a asociar con devotos o nos vamos a asociar con materialistas? Esa es la única lección que tenemos. No tenemos más. Después, todo lo demás es un enredo. E incluso esto solamente lo podemos conseguir por una misericordia especial. Por una misericordia especial conseguimos la asociación de los devotos. Y por una misericordia especial conseguimos ese deseo de mejorarnos espiritualmente, dedicarnos al servicio devocional de Krishna. Ciertamente, es por una misericordia especial. Esto se explica en todas las escrituras. No es que aquí uno por su cuenta diga nada, yo soy tal, yo soy un gran espiritualista, yo, no, no, no. Somos diminutos, somos infinitesimales y estamos bajo el cautiverio de la energía ilusoria, maya. Daivihihisagunamayi, mamma maya, duraptiaya. Esta energía divina de Krishna es imposible de superar. Entonces, solamente cuando recibimos una misericordia especial de un devoto y este devoto intercede a Krishna por nosotros, entonces Krishna nos da un poquito de alivio, un respiro de maya para que podamos entender algo. En realidad ni siquiera el verso dice pero aquellos que se entregan a mí aquellos que se entregan a mí pueden superar esta energía divina fácilmente. Pero ¿cómo nos entregamos a Krishna? Ese es el punto porque la gente dice ah bueno me entrego a Krishna sí pero ¿cómo te entregas a Krishna? Krishna lo dice aquel que dice que es mi devoto ese no es mi devoto solamente aquel que es el devoto de mi devoto ese sí es mi devoto a ese sí que Krishna lo acepta esa es la forma de entregarse a Krishna a través de su representante no podemos ir a Krishna directamente entonces a través de los devotos de Krishna nosotros podemos conseguir el refugio de los pies del otro de Krishna y entonces maya nos puede empezar a dar un respiro pero hay que tener mucho cuidado porque maya va a estar siempre probándonos va a estar siempre poniéndonos pruebas cuán sincero es este devoto y hay muchas trampas en el camino en el sendero espiritual muchas trampas sobre todo por nuestra identificación con este cuerpo con su burdo y también con el cuerpo sutil con la mente la inteligencia el ego a háncara cuando empezamos a pensar que yo yo soy el devoto yo soy el quitanilla yo soy el que hace maravillosos servicios yo soy el que explica la filosofía mejor que nadie yo 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 esa es una trampa de maya que nos hace sentir que somos grandes paisnados grandes devotos cuando en realidad simplemente somos almas desafortunadas de Kali Yuga a las que se nos ha dado un respiro una oportunidad un poquito de misericordia y con eso en mente debemos practicar nuestro servicio devocional debemos hacer nuestro sabana entendiendo que somos seres de Kali Yuga seres muy desdichados con muchas descualificaciones y cualquier logro que conseguimos es sin duda producto de una gotita de la misericordia de los paisnados y de Krishna por eso este verso en realidad para nosotros los devotos no es un motivo de desánimo todo lo contrario es un motivo de entusiasmo tremendo entusiasmo al ver el milagro que está sucediendo en nuestras vidas somos seres de Kali Yuga con todas estas descualificaciones con una vida corta pendenciero perezosos desafortunados perturbados pero sin embargo mira aquí estamos practicando servicio devocional aquí estamos cantando los santos nombres de Krishna eso es un milagro nuestra vida es un milagro entonces esto nos debe llenar de felicidad y de entusiasmo y de confianza de que a pesar de todas las dificultades a pesar de todos los problemas que tenemos tenemos siempre esperanza ¿por qué? porque los devotos son muy compasivos los devotos son muy misericordiosos y Krishna es puro amor el amor que Krishna tiene por nosotros es tanto que él va a hacer los arreglos él nos va a mandar a sus devotos entonces debemos contar nuestras bendiciones y debemos estar siempre atentos a todos estos milagros que están surgiendo en nuestra vida milagros maravillosos cada día que cogemos el yapa y cantamos nuestras rondas es un milagro cada día que cogemos estos libros trascendentales de Shila Praupa de Shima Pagalotan en nuestras manos y lo leemos es un milagro el milagro de Chitania Mahaprabhu el milagro del Panchatatva el milagro de José Gojami de Brindavan Parampara Shila Praupa milagro de nuestro Guru Mahaprabhu y de ese modo tenemos que tener confianza de que no hay nada imposible a la misericordia de los devotos y de Krishna y con esta mentalidad con esto en mente debemos dedicarnos con determinación a servir a Guru y Krishna y ciertamente vamos a estar empoderados dice que aquel que tiene una fe firme en Guru y en Krishna se le revela todo el conocimiento de los medas y se le revela todo lo que tiene que hacer se le dispersa completamente la confusión de este mundo material estamos tan confundidos todo es motivo de confusión es muy difícil entender las cosas como son es como la Bhagavad Gita la Bhagavad Gita es tan sencilla para los devotos pero aquellos que no son devotos les cuesta tanto trabajo entender la esencia de la Bhagavad Gita la esencia de la Bhagavad Gita es el servicio devocional un pakti Krishna lo explica de una forma tan tan evidente tan claro tan aplastante somos seres espirituales espirituales y tenemos una relación eterna con él y esa relación se desarrolla en su máximo esplendor a través del pakti el servicio devocional pero sin embargo la gente lee el Bhagavad Gita y sacan conclusiones terribles conclusiones tremendas que uno se sorprende pero como es posible que lleguen a entender esto como es posible que piensen que Krishna estaba hablando de esto cuando en realidad está hablando de lo otro así es la mala fortuna mal dirigido desafortunado engañado constantemente engañado hoy en día toda la sociedad vive en un engaño un engaño completo el engaño de la complacencia de los sentidos vamos a disfrutar como aquí explicaba Shila Prabhupada en el significado al final el hombre ha formado complejas naciones y comunidades y hay una tensión constante la pauta cuál es la complacencia material de los sentidos es ahora la pauta de la civilización y para conseguir esta complacencia de los sentidos hemos creado toda esta sociedad todos los problemas todos los problemas que existen es porque la gente quiere complacer sus sentidos de forma ilimitada no se consigue la felicidad ni la satisfacción con la complacencia de los sentidos pero la gente está engañada de que no hemos tenido suficiente por eso no estamos satisfechos por eso no estamos felices tengo una casa pero no es bastante tengo que tener dos una aquí otra en la playa otra en la montaña tiene que ser más grande en realidad tengo que tener un pueblo mío tengo que ser el alcalde o tengo que ser el gobernador o el presidente o la persona más influyente del mundo Mahatma Gandhi decía que no es posible ni siquiera el mundo entero es suficiente para una persona que es codiciosa el mundo tiene suficientes recursos para todos pero cuando una persona está infectada por esta enfermedad se la codicia más 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 nunca nada es suficiente esta es una situación que ha desembocado en lo que tenemos hoy en día la gente anda loca corriendo de un lado para otro para conseguir más y más y más para llenar un hueco que nunca se llena porque ese hueco solamente se va a poder llenar con Krishna simplemente cuando Krishna entra en lo más profundo de nuestro corazón y se establece de una forma evidente podemos conseguir la felicidad la paz solamente cuando nos volvemos devotos de Krishna y nuestro único deseo se convierte en el deseo de servir a Krishna entonces podemos tener la paz y nos podemos librar de estas perturbaciones las perturbaciones seguirán los problemas seguirán en el mundo pero a nosotros no nos van a afectar vamos a estar felices sin embargo Bukti Mukti Sidi Kami los que buscan la complacencia de los sentidos los poderes místicos la liberación el desarrollo económico nunca van a tener paz nunca van a estar felices y así van a estar van a crecer siempre más y más y más y más así pues la solución siempre para todo es Krishna Vakta volvernos los devotos de los devotos de los devotos de Krishna y entonces nuestra vida va a ser un gran éxito va a ser maravillosa aquí los sabios de Nae Misaranya están todos muy preocupados le están pidiendo a a Suta Goswami que les dé el remedio y aquí está el remedio como decíamos antes una gran cualificación podemos cantar el santo nombre de Krishna y conseguiremos todos los beneficios que se conseguían en otras eras este canto del Mahamantra es tan maravilloso ya sea que tengamos deseo o no tengamos deseo de Mukti o de Mukti o de Sidi si practicamos el servicio devocional comenzando con Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam entonces todo 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 se va a solucionar y así vemos los devotos tan felices los encontremos donde los encontremos los devotos gozan de felicidad la única preocupación que tienen los devotos es que puedo hacer para que todas estas personas también se puedan volver felices para que todas estas personas conecten con Krishna conecten con la conciencia de Krishna canten los santos nombres de Krishna que puedo hacer para que tomen prashada esa es la única preocupación de los devotos y nosotros aunque seamos devotos de imitación estemos imitando a los devotos tenemos que hacer eso imitarlos también vamos a dar prashada a quien podamos vamos a cantar Hare Krishna allí donde sea para que la gente lo escuche y a repartir los libros trascendentales de Shilapraopa para que la gente solamente por tocarlo ya se purifiquen la gente solamente por tenerlo en sus manos ya van a empezar su vida espiritual y si lo leen como decía Shilapraopa bueno ya todo puede ser maravilloso pues bien vamos a parar aquí muchas gracias por vuestra atención si eso tenemos un ratito tenemos como 18 minutos por si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario alguna corrección queréis compartir algo también alguna experiencia de vuestra vida pues simplemente le podéis dar a ir al micrófono y podéis podéis preguntar Hare Krishna Prabhu tenemos aquí en el chat tenemos aquí mensajes bueno este es un negoto de la Gojala o es una devota dice Hare Krishna Prabhu muy bueno vale ahora sí muchas gracias por su clase un placer Matei un placer estar aquí el Mu de esta devota me estaba haciendo recordar así a las vacas de Nueva de Nueva de la Tienen a una deidad especial allí en la Gojala que se llama Mukunda si señor alguna pregunta si no lo dejamos aquí que te parece Radica es suficiente o yo creo que alguien a lo mejor tendrá una pregunta a lo mejor están un poco tímidos si queréis poder escribir la pregunta en el chat o si queréis hacer algún comentario por favor si no yo me pongo a contar chistes o doy una sesión de chistes de 15 minutos aquí Carlos está conectando pero los chistes todavía están pendientes nos vamos a salvar de los chistes no te podemos escuchar Carlos puedes repetir o se puso a ver está queriendo poner la cámara estoy en la calle y es aquí todo complicado estoy intentando escuchar todo lo que es sumamente complicado además se va a la conexión y tal muchísimas gracias de verdad gracias por por servicio muy amable muchas gracias ¿en dónde estás Carlos? pues yo estoy estoy en Madrid ahora mismo estoy en plena calle y la verdad es que voy a hacer un acompañamiento médico a una persona entonces no he podido hacerlo de otra manera no me daba remedio y bueno pues hay un follón tremendo la verdad pero bueno he intentado en el metro donde he podido pues bueno coger lo que he podido muy bien Carlos pues muchísimas gracias de verdad mis disculpas es que me están esperando ya para acompañar a esta persona ha sido un placer gracias de corazón intentaré en futuras ocasiones coger lo máximo muchas gracias Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna gracias muchas gracias Gemagori tiene una pregunta dice muy buena charla muchas gracias por sus realizaciones ¿cómo se puede una persona que está leyendo otra edición del Bhagavad Gita para leer Bhagavad Gita de Prabhupada convencer quiere decir ¿cómo puedes convencer a una persona que lea otra edición del Bhagavad Gita para que lea el Bhagavad Gita de Shila Prabhupada bueno la solución para esto la da Shila Prabhupada en la introducción de la Bhagavad Gita la podemos leer pero más impactante que leer la introducción de la Bhagavad Gita es escuchar a Shila Prabhupada dictando la introducción de la Bhagavad Gita cuando Shila Prabhupada dicta la introducción de la Bhagavad Gita da argumentos aplastantes de por qué tenemos que leer la Bhagavad Gita tal como es y podemos utilizar esos argumentos porque es importante que una persona entienda a Krishna como Krishna quiere ser entendido y si la Prabhupada explica que hay un sistema de parampara hay un sistema de maestros espirituales está también la posición de Arjuna porque Krishna le narra a Arjuna la Bhagavad Gita y no se la narra a otro argumentos hay muchos ahí en la introducción está lleno lo podríamos leer y una tras otra Shila Prabhupada va explicando por qué otra edición de la Bhagavad Gita habiendo tantas ediciones y yo le explico a la gente principalmente yo les digo que en realidad lo importante no es la Bhagavad Gita lo importante es conectar con la Bhagavad Gita tú puedes tener una Bhagavad Gita pero si esa Bhagavad Gita no está bien conectada con su origen no está bien conectada con el parampara como explica Krishna Vamparampara Tratam y Manrayar Sergogitur pues no vas a conseguir nada es como el que tiene un enchufe en casa el enchufe es muy bonito pero si ese enchufe no está conectado con la central eléctrica no sirve de nada no te va a dar electricidad entonces para qué estás leyendo una Bhagavad Gita que no te va a servir para nada es una pérdida de tiempo entonces el argumento principal es decirle a la gente tu tiempo es muy valioso verdad a ti no te gusta perder el tiempo entonces qué haces leyendo esa Bhagavad Gita no te sirve para nada estás perdiendo el tiempo eso no te va a transmitir el verdadero mensaje de la Bhagavad Gita no te va a crear un efecto real porque si alguien lee la Bhagavad Gita es para tener un efecto real Krishna lo dice la Bhagavad Gita es el manual para salir de este mundo material entonces qué te sirve leer y después no vas a salir de este mundo material te vas a enredar más tenemos miles de argumentos finalmente tenemos que ver quién tenemos delante porque a veces es imposible hay personas que son imposibles de convencer por mucho que le digas no van a cambiar entonces Shira Prabhupa nos dio el arma secreta poderosa poderosa que es el Prashadhan cuando los argumentos fallan tomo un Berfi un poquito Prashadhan si no es en esta vida en la siguiente comprenderás algo qué vamos a hacer nosotros podemos llevar el burro beber agua al río pero no podemos beber agua por el burro la tiene que beber él entonces es cierto que da pena a mí cuando me encuentro gente que está leyendo la vagabandita de tantos vagabanditas da pena pobrecito qué desafortunado como dice aquí el verso en Kali Yuga tiene un poquito de interés y mira se encuentra con esta vagabandita del especulador este qué desafortunado cómo podemos hacer pues vamos a darle unos argumentos que los argumentos valen estupendos que no valen un poquito de prashada y un poquito de cariño muchas veces la gente andan buscando cariño andan buscando afecto a alguien que les aprecie sentirse apreciado sentirse querido entonces eso es lo que es predicar la el proceso de predicar es este yo ya estaba leyendo el libro de de nuestro gurú Maharaj el último este casacado o voy a construir un templo o voy a comprar un templo y cuando Sheila Prabhupada estaba reunido con estos en la casa del señor Shekaria estaba reunido con estos empresarios estas grandes personalidades del mundo de Bombay él le citó el verso este de chitana charitambrita con una pajita en mi boca ofrezco reverencia a vosotros y él les dijo yo soy personas tan importantes en esta sociedad por favor aceptar este movimiento para la conciencia de Krishna ayudar a este movimiento y hay mucha gente se volvió muchos de estos se hicieron miembros vitalicios después de estas charlas de Prabhupada pues a veces tenemos que ser también así humildes y compasivos si la Prabhupada nos dio tantos ejemplos así porque si la gente no va a aceptar van a si somos muy fuertes en nuestra prédica pues va a haber choque van a a reaccionar en contra muchas gracias Demagogri por la pregunta un fuerte abrazo Hare Krishna espero que te sirva si muchas gracias Prabhupada gracias bueno no se si habrá alguna pregunta mas bueno a nivel practico a lo mejor no esta tan conectado con con el verso pero yo que a lo mejor nos puedes en unos pocos minutos tu eres un grihasta con 5 hijos y estás 100% activo en la misión a lo mejor puedes compartir alguna algo acerca de como 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 las personas que están practicando las conciencias de Krishna en la vida familiar como ellos pueden de alguna manera participar en la en la misión no solamente el hacer el sadhana individual pero el 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 contribuir a eso si de hecho esa es la la parte más importante de nuestra vida no porque asociación de devotos significa servir a los devotos servir a la misión de los devotos servir a la misión de ISKCON el otro día escuchaba en una charla decía un suami decía eso nos tenemos que asociar con los devotos pero no como los mosquitos los mosquitos también se asocian con los devotos pero solo para chuparle la sangre tenemos que dar algo también dar nuestro tiempo entonces esto es una cuestión de deseo hay que cultivar el deseo y hay que orar a Krishna a veces nuestras situaciones familiares hacen que esto sea imposible o prácticamente imposible ¿cómo puedo yo servir a Krishna con cinco hijos todos pequeños con una hipoteca con dos empleados en la empresa con tanta yo me vi así en un momento de mi vida me vi con tanto agobio encima ¿cómo voy a ser? y en el corazón en mi corazón había una frustración muy grande porque yo me hice devoto con 18 años lo dejé todo por Krishna después me casé unos años después y cuando ya empezaron a venir los hijos después digo vaya ahora he dejado a Krishna por todo otra vez ahora yo no puedo servir a Krishna aunque siempre me mantuve con algún pequeño servicio por aquí por allá pero la frustración estaba en el corazón y yo recuerdo de que le oraba a Krishna con bastante lamentación Krishna 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 lo dejé todo por ti y ahora te he dejado a ti por todo por favor ayúdame a salir de esta ayúdame a poder servir a mi maestro espiritual a poder servir a Krishna y yo creo que cuando cultivamos ese deseo por eso cantamos Hare Krishna ¿no Raúl? oh Krishna por favor ocúpame en tu servicio o sea esto a veces se olvida en los devotos más jóvenes parece que que esto no es tan obvio como antes ¿no? cuando nosotros cantamos Hare Krishna estamos pidiéndole a Krishna Krishna ocúpame en tu servicio entonces si no estamos sirviendo a Krishna tenemos que decir Krishna ¿qué está pasando? ¿no me estás escuchando? no yo quiero servirte ayúdame de una forma u otra tenemos que servir a Krishna aunque sea poquito si estamos con muchos compromisos con muchas responsabilidades pues servimos a Krishna un poquito y si después podemos servir a Krishna un poco más pues hay que estar dispuestos hay que aceptar ese desafío porque cuando le pedimos a Krishna y Krishna nos lo manda no podemos decir no Krishna ahora no ahora me manda a servicio ahora no puedo hay que cultivar el deseo y estar siempre pendiente de ver la oportunidad que Krishna nos manda para servirle y al final Krishna va a hacer arreglos maravillosos yo en mi vida Krishna hizo arreglos maravillosos y todo por eso por la misericordia del Guru de los devotos que finalmente uno puede desarrollar este deseo porque es como todo nos asociamos con devotos nos contagiamos nos vamos a asociar con devotos que están dedicados a Krishna plenamente y nos van a contagiar de ese deseo entonces ese deseo va a crecer en nuestro corazón fuertemente y Krishna va a hacer los arreglos para que un día nosotros también podamos estar como esos devotos plenamente dedicados y los arreglos de Krishna son maravillosos increíbles increíbles como hablábamos antes son milagrosos como Krishna hace las cosas es muy difícil de entender es muy difícil de entender pero al final cuando uno se ve en el desenlace de las cosas que pasan dice mira Krishna ha satisfecho mi deseo entonces hay esto es una cuestión de cultivo la conciencia de Krishna es un cultivo hay que cultivar esos buenos deseos y no tener miedo cuando viene viene el servicio viene el desafío tirar para adelante mira Krishna me está mandando esto vamos a cogerlo vamos a tirar para adelante y actuar como somos instrumentos en las manos de Krishna Krishna no quiere que vaya por aquí yo soy tu instrumento venga y entonces Krishna empieza a hacer cosas maravillosas cosas increíbles así es eso es la mi realización personal habrá otros que tendrán otras realizaciones pero mi realización ha pasado por ahí por un intenso una intensa lamentación ¿qué hago con mi vida? ¿qué hago? ¿hasta cuánto tiempo voy a estar así? sin poder servir tan enredado con tantas complicaciones tantas cosas que no quiero muy bien muchas gracias así es bueno pues vamos a paramos por aquí Prabhu no hay comentario más de alguien podemos terminar creo que sí ahí estamos todos bueno mis reverencias a todos Prabhu que tengáis un día maravilloso que tengáis un día que tengáis un día que tengáis un día maravilloso a todos los oyentes por por participar en la clase y esperamos veros el el sábado si Dios quiere y nos permite tendremos una entrevista con su santidad y adenando al suami haribol 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 muchas gracias por este servicio bravo muy amable por todos haribol 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 haribol